La basura es un principal problema en nuestro país. En Cutervo se genera de 18 a 20 toneladas de basura por día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sacar la basura en los horarios establecidos por la municipalidad. No la dejes en la calle. Cuando llueve genera estancamiento de drenajes, perjudicando a la parte baja de nuestra ciudad. Cuando estás en un espacio público, utiliza los tachos ubicados en las calles, parques y plazas. En caso de que no encuentres un tacho de basura, guarda las envolturas de comidas, golosinas, cáscaras de frutas y otros residuos en tu cartera o bolsillo, hasta llegar a casa. Si eres comerciante, maneja bien los residuos que produce tu negocio y tus clientes. No ensuciando tendremos menos basura, un barrio y una ciudad más limpia. Municipalidad Provincial de Cutervo. Tener una ciudad más limpia y ordenada es compromiso de todos.